Espera CR7 dentro del área Debe esperar Benzema también Y tiene que estar el capitán Sergio Ramos Y se muestra el viol, viene la pelota al corazón del área ¡Gol! Siempre él, eh ¡Gol! De Cristiano Ronaldo, uno de los mejores Cabeceadores de todo el mundo Por arriba mete a los tres en el primer grito grande en la jornada Por ahora, la Copa del Rey es para el Madrid Que está frente al Atlético Ya uno a cero arriba Decíamos que le había salido barato el contraataque Que había sufrido el Atlético de Madrid Pero claro, estando Cristiano con el poder En el juego aéreo, le ganó a Godín Que trataba de tomarlo Le sacó una cabeza Además el uruguayo no alcanzó siquiera casi a saltar La cambió de palo, imposible para Courtois Y otra vez Cristiano marcando en una final Y otra vez marcándole al Atlético de Madrid A quien tiene decididamente de hijo Ahí va Cristiano Va Cristiano Hasta ahí nomás La marca de Coque, escapa Falcao Se metió en la lucha el colombiano Y va Falcao Y la hizo bien Tirando la pelota para Diego Costa Es el empate Diego Costa Gol Gol Del Atlético que lo empata Fenomenal el Tigre luchando y asistiendo La pelota de Falcao Diego Costa que lo empate en la primera profunda Los del Cholo Ahora la final de la Copa del Rey Está uno a uno Medio gol del Tigre Falcao Espectacular Tirándose atrás Casi como un enlace Aguantando Girando Y metiendo un pase Fantástico Miren Recupera a Coque Falcao le gana a Albiol Y a Quedira Sale de la marca Ve el pique Diego Costa Contra Sergio Ramos No puede 100 Y la pone con pierna izquierda El brasileño Bien abajo Donde más le duelen los arqueros altos Como es Diego López Que pudo haberla sacado Porque la toca Pero no alcanza a desviarla lo suficiente Dan el palo y entra Muy buena resolución individual de Falcao